Vamos, chavales. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Call of Duty Cold War, ¿vale? Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, recordamos. Dificultad realista. Y... justo después de matar a los que secuestraron, ¿no? A los secuestradores. Ahora estamos, efectivamente, en el refugio de la CIA E9. A ver... Te voy a reiniciar en realista, a ver si me debes a ver la cinemática, ¿vale? A ver... No me deja, me cago en la... Están a punto de empezar. Adler está en Berlín Oeste, llegará pronto al refugio. ¿Confías en él? No es a mí a quien deberías preguntar, Black. ¿Qué hay de su equipo? Es un grupo sólido. Persiguió a Sims, a Azulay e incluso pudo conseguir a Helen Park del MI6. Pronto contarán con Mason y Woods. No estoy tan seguro de parte. Adler y ella se conocen de antes, la quieren el grupo, como sea. ¿Y el nuevo activo? Espero que no me hagas hacer otra vez el informe, por favor. Por si me va a hacer hacerlo. Ya lo hice, el informe. Tendré que hacerlo de nuevo, ¿verdad? No, parece que no. Te doy la bienvenida. Tenemos una misión. Park. Adler. Ben. Ok. Comencemos. A ver. Las transmisiones rusas han aumentado en los últimos días. La CIA y el Departamento de Defensa están consultando sus fuentes. Pero no se sabe nada de Persemos. El MI6 tampoco tiene nada. Habrá que empezar por algo. Así que vamos a volver aquí. A Vienta, en el 68. El encuentro más cerca con Persemos. Pero lo de Kennedy. Mierda. Siempre supe que no habíamos terminado esa misión. Busca lo que tengamos sobre el ataque de... ¿No fue más tarde? Lo verificará con el MI6. Buscamos nombres en clave, transmisiones encriptadas, actividad rusa con el NVA, todo. Entendido. Estos dos son los que nos hemos quitado de en medio. Tu experiencia con el MI6 nos ayudó en Vietnam y cuento con ella para esto. Mira el tablón de pruebas. Repasaremos la misión de Dana. Cualquier cosa que nos lleve a Persemos. Usa el tablón para seleccionar la siguiente misión. Vale, para seleccionar la siguiente misión. Repetir misiones anteriores o examinar pruebas. Cuando vea este icono habrá nuevas pruebas disponibles. Artículo obtenido 1 de 1. Vale, en el 68. El 28 lo hacía ordenar al equipo SOG de Rachel Adler que aseguró un valioso activo oculto en la base de Danang. Activo la rota. Examinar las pruebas. A 13.000 kilómetros de casa. Vale. Foto de Rachel y Lauren Sims. Calendario del ejército de los Estados Unidos. Vale, fue el 10 de octubre. Pone ahí, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Admiral Braidmore Singh Agahawaii. 67. Vale, se canceló. Dispositivo nuclear de mandíbula rota. Chi de supervivencia de Lauren Sims. Vale. Iniciamos misión. Muy bien, Bel. Volvamos a Vietnam. Primera aparición de Perseus en nuestro radar. Finales de enero del 68. Estábamos en un destacamento conjunto SOG-CIAG, en el tercer regimiento de marines, cerca de Danang. El SOG buscaba actividad soviética. Decían que había operativos rusos en activo en la zona. Perseus no tenía presencia conocida en Vietnam. Eso cambió en Danang. De algún modo, Perseus conocía la operación mandíbula rota. ¿Mandíbula rota? Eso sí que se torció. Partimos del campamento, Huskins. Nunca olvidaré aquella cloaca. Bien, queremos esos recuerdos. Cada detalle importa. Caras, nombres... Cualquier cosa que nos pueda llevar a Perseus. Es como buscar una aguja en un pajar. En un campo lleno de pajares. Quizá, pero está en algún sitio. Recuerda, teníamos una misión. ¿Y a quién es ese tío, hermano? ¿Quién me recuerda a mí ese tío? Ese actor, ¿no? O sea... No sé. Pero bueno. ¿Mandíbula rota? Eso sí que se torció. Comenzamos. Esto es tres años antes, ¿verdad? Sí, correcto. No es que nos hayamos ido a un simbol. A ver... Tengo una 1911 ya, ¿no? ¿Me sigues, Bell? Sí, voy. Voy, ya voy. Estoy viendo a ver si hay otra arma o algo. Vamos, Bell. Tenemos una misión. Barbaridad. Bienvenida a un nuevo día en el campamento Haskins. Nuestro pequeño oasis en mitad de este puto infierno. Momento. Aquí estamos a salvo. Ahora. Alá. Conseguió mejorar el rendimiento, coño. A ver. Me duele que te cadas, pero al menos lo puedo mover. Me duele que te cadas, coño. Vamos a ver. Joder, cómo se nota, tú. Vale. Ok, chavales. He encontrado... He encontrado la forma de tener buena calidad gráfica y buen rendimiento. TLSS y Ray Tracing. A ver. ¿Tú qué quieres? ¿Quién es esa? You know what you like. ¿Quién es esa mierda de a que te quedes ciego? Sí. Por eso lo tengo todo aquí. Él irás con Sims. ¿Sabéis complementaros a la perfección? Tenemos un encargo. En la base Ripcord tienen un activo importantísimo buscado por el Vietcong. ¿De qué tipo de activo hablamos? De algo sumamente secreto. Los ataques a Ripcord son incesantes. Así que debemos asegurar el activo y sacarlo de allí como sea. Tranquilos. Tenemos pájaros que nos proporcionarán apoyo aéreo. Esto será pan comido. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Los auriculares. Avisad cuando estéis listos. Bajer 9-1 listo para partir. Bajer 9-2 preparado. No, por favor, que me va a saltar el copyright, hermano. No me joder. Toco. Hay una música totalmente americana, ¿eh? ¿Estáis cómodos? Adler, tío. ¿Por qué creo que nos vas a dar malas noticias? Porque eres un tipo listo, Sims. Pero no es una mala noticia. De hecho, podría ser muy buena. El activo de Ripcord tendrá que esperar un poco más. Nos separaremos de los demás. Tomaremos un desvío. Y eso es bueno porque... Una fuente nos informa de un peso pesado en la zona. Un operativo ruso llamado Perseus. Ah, mierda. Gracias por el entusiasmo, Sims. Según nuestra fuente, podría ser una mina de oro de información. Ok. Tuvo 10 minutos de gameplay y no he jugado. Perseus en nuestro radar. Que a mí me gusta la cinemática, ¿vale? Pero... Nos acercamos al pueblo. Recibido. Hostias. Una zona de aterrizaje. ¡R.P.G.! Shark 2, acribillanos. Allí, en el campanario. ¡Eso es correr! Bien. Concentra el fuego en el vacío. Cierta. Más R.P.G. en los tejados. Esperad. Vamos a dar la vuelta. ¿Vale? ¿Cómo que bajamos? ¿Cómo que bajamos? Vale, chavales. Ya está. Ahora sí. Para que nos quede ahí. A ver. ¿Estás seguro, Ander? Las calles no están precisamente vacías. La prioridad es obtener información. Vale. Bueno, esto... Siempre he querido tener un Buda flotante, la verdad. No voy a engañar, la verdad. Aquí tengo mi carro. ¡Ya! ¡Guau! Bueno, vale. Me han dado con lanzacohetes. Es lo que hay. A ver. Es que he visto el Buda ese y me he rayado. ¿Veis ir aquí? Sigue aquí. ¿Ni RPG o me lo ha parecido a mí? Ah, no. RPD. Vale. Ya que no tenía balas, bluco. Ya, cabrón. Nuestra fuente vio a los soviéticos en un edificio en el centro del pueblo. Vale. Venga, Bel. Ve tú delante. Cabrón. Seguid avanzando. Os estáis acercando. Joder, hermano. Nosotros nos ocupamos. Tío, ¿por qué me suena a mí este mapa? ¿De qué me suena a mí? Mierda. Vale. Coño, ¿qué ha sido eso, hermano? Ay, cabrón. Por la espalda no. Voy a correr como cabrón. ¿Que me ha matado, hermano? Pero si me he ido a tomar por culo. Ah, seguro que me ha golpeado un Buda de esos voladores. Y me ha reventado el lomo. Es muy probable. Vale. Vale. Ahí estoy. Vale. Nuestra fuente vio a los soviéticos en un edificio del centro del pueblo. Venga, Bel. Vete adelante. Seguid avanzando. Os estáis acercando. Sims, Bel. Ese es el edificio. Agachaos. Nosotros nos ocupamos. Vale. Mierda, estoy expuesto. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Vale. Vale. Cambio de ubicación. Vale, entrad, a ver qué encontráis. Vale. Tengo contacto. Adelante, ven. Voy detrás de ti. ¡Ey! ¡Fiocho! ¿Un borracho decidió bajar la calara? ¿Qué dices? Pobre, que me mata, hermano. A ver. Oh, puta. Por cierto, chavales un momento. Vamos al lío. Vale. ¡Vale! Como buscar una aguja en un pajar. ¿Lo oyes? Te toca, Abel. La puerta. Adler, confirmado. Aquí hay soviéticos. ¿Seguro? Estos dos cadáveres no tienen ninguna pinta de ser vietnamitas. Bell, coge ese registro. Veamos con quién coño han hablado. Vamos a ver. Misión cumplida. Tenemos la info. Vámonos. Muy bien. Vamos a recogeros. No perdáis esa información. Yo no tengo bala. Bien. Reunámonos con los demás y vamos a por el puto activo. ¿Otro? ¿Otro? Seguro que eres un mierda. A ver. Un vendido. ¡Guau! Efecto. ¿Perdón? Badger 9-1 en el aire. El Piedkong está por las montañas. Aquí no hay civiles. Todos los objetivos son válidos. Acrimíllelos, Bell. ¡Apunta a las llofas! Vale. ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Buah! ¡Ah! Que están ahí en las lanchillas de mierda esas. Bueno, quedarme quieto no es una opción. ¡Así se hace! Vale. ¡Badger 9-1! ¡Confirmamos avistamiento de un pájaro enemigo! ¡Ese que es que es vosotros! ¡El viejón! ¡Desde cuándo tiene pájaros! ¡Desde nunca! ¡Putos soviéticos! ¡Derriba ese Hain! ¡Pobuda! ¡Eso es! ¡Que no escape! ¡Vale! ¡Creo que te lo has cargado! ¡Te lo has cargado! ¡Puedo llevar! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡El envío de ese Hain muestra a los cabreados que están por habernos llevado la información! ¡Base Ripcord a 20 segundos! ¡Ripcord! ¡Aquí Panciar 9-1 en la aproximación final! ¡Recibido 9-1! ¡Siguen atacándonos! ¡Bien! ¡Intentaremos despejar una zona de aterrizaje! ¡Y prepararemos la transferencia del activo! ¡Respido Ripcord! ¡Madre mía, hostia! ¡Cojonudo! ¡Hostia, que me joden el avión, eh! ¡Pos me voy echando virutas de aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atención a las cuevas! ¡Están atrincherados! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por siempre los objetivos terrestres! ¡Elimínalos, Bell! ¡Mierda! ¡Convoy del Bicón en la carretera! ¿Dónde? ¡Destruye los camiones de suministros! ¡Cada uno reabastece al enemigo! ¡Eso es! ¡Qué menos más! ¡Se cura esto solo, parece! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ojo al disparar! ¡El enemigo está trincherado por la ladera! ¡Si no eliminamos esas posiciones! ¡No tendremos ni una puta posibilidad de aterrizar! ¡Acribínalos! Debería palmar Es que no sé exactamente lo que es Vale, destruye el convoy Ah, que está lleno de cabrones con lanzacohetes Vale Vale, está por el otro lado de la montaña Vale, aquí Eso es joder Bajer 9-1, están irrumpiendo por la entrada principal No aguantaremos mucho más Aguantad, Ripcord Vamos de camino Dale el blindado Que el convoy no escape Ala Bajer 9-1, tenéis permiso para aterrizar Recibido a Ripcord Bajer 9-1 en descenso Creo que tenía que aterrizar yo también Digo, no me jodas Vale Siguien atacándonos Así que tened mucho cuidado Recibido a Ripcord ¿Eres Adler del MACVSOG? Sí, sí Daos puta prisa, joder Sí, claro, gracias No me las des a mí Dáselas a Bel Acabo de conseguir un puto alistado Team telefónico de información rusa ¡Dámonos! ¡Ya! Buen viaje, comandante ¿Una bomba? ¿Es una broma, Adler? Es un seguro No necesitas saber más ¿Tan desesperados estamos? Todavía no Dios Madre mía ¡Ahí tiene la cicatriz Hermano De algún modo Darseus conocía Ah, pues no ¡Estamos bien! ¡Joder! ¡Bel, acribilado para la puta torre! ¡Al revés! ¡Mbrazo de cabrón! ¿Qué dice? ¿Cómo pretende que controle esto del revés? ¿Cómo? ¿Cómo? Evidentemente Voy a volar más 16 veces aquí Chavales Hermano ¿Cómo pretendes que me haga esto? O sea, tengo que saber ¿Dónde están los enemigos, no? A ver Aquí va a pasar la vida Hasta que me lo pase A ver Joder Joder, hermano Madre mía Joder Bueno, un arma he cogido Vamos Una barbaridad de arma En lo que he cogido Granada ¿Dónde está ese apoyo aéreo? Tengo que recuperar Tengo que recuperar Tengo que recuperar Vale Vale, esto es una cinemática Ok Dios ¿Podemos considerar esto un éxito, Sims? Al menos No ha explotado Y lo mejor de todo Tenemos datos Sobre Perseus Bueno Te dije que teníamos una misión Aún no ha terminado Ni de lejos Pues chavales Ya hemos acabado Vamos a ver el vídeo Tranquilamente Según Adler Según Adler Está funcionando Bell recordó encontrar Información encriptada En Vietnam Y casi ha terminado De decodificarla ¿Surgió algo útil? Algunos nombres Posibles pistas Park está intentando Atar cabos No hay mucho tiempo ¿El equipo está al tanto Del contratiempo En Berlín? No Pero si está relacionado Con los nombres de Bell No tardarán en descubrirlo No lo permitas Hudson No cuentes nada más Que lo necesario Eso no es problema Para mí Vamos a ver Perfecto Pues chavales Muchísimas gracias A todos y a todas Las que habéis llegado Hasta aquí Nos vemos En el siguiente capítulo ¿Vale? De Call of Duty Cuidado mucho Hasta luego